muy buenas esto es le toca jugar a sauron un vídeo podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor yo soy garcía el que descontrola todo esto y hoy para jugar este turno 2 de la temporada digo este turno 14 de la temporada 2 tenemos con nosotros a ver que se activa el audio alija muy buenas a ver si es capaz de ver y bueno y también está conmigo para jugar este turno 14 brulla pero bueno muy buenas a todos y nada hoy es el aniversario de nuestro vídeo podcast vale bueno hoy no le hicimos el anterior martes día 9 y nada pues eso entonces hoy vamos a hacer una algo especial saludamos a pablo caso sola que nos dice buenos días chicos y en vez de hacer lo que hacemos habitualmente de ir hablando de juegos y demás pues hoy no vamos a jugar a otro tipo de cosas vale bueno lo iremos explicando a lo largo de lo que es el programa pero antes que nada os voy a decir como siempre nos podéis escribir a través de nuestras redes sociales que salen ahora en pantalla que son en instagram y facebook arroba le toca jugar a sauron y twitter arroba jugar a sauron y nada pues también nos podéis seguir a través de directo lo que es en youtube y en facebook para ver el vídeo podcast y si queréis pues después nos podéis escuchar en formato podcast pues a través de las diferentes plataformas que estamos en ivo en spotify en apple podcast y demás plataformas de podcast y bueno después de todo este rollo bueno saludamos a los chicos del daily token que nos dicen hola de acuerdo no está en el chat de en youtube no sé por qué nos hable ya la roto casi todo porque a lo mejor es que como estaba vale ya sé por qué no ha salido no no puedes traducción de que yo no tengo el youtube abierto he puesto yo muy buenas a todos exclamación cerrada exclamación cerrada bueno a ver pues nada a ver que os habéis comprado últimamente eso es y comentando y yo arreglo esto de lo que habíamos puesto así que yo me compro últimamente pues creo que nada para el pará y el profe que es como de alice de las maravillas pero que no tiene nada que ver con el país de las maravillas que no tipo tomaseis si el árbol tú de ese tipo el otro pues así es el café ya reserva también y otras partes de la verdad está saliendo modo de videojuego pero reserva así que reserva lo que te comentaba de león ser para cuando quiera salir y bueno evidentemente entrado en el kickstarter del tiny epic dungeons de hecho el siguiente el pirates el tiny epic pirates me tiene que llegar a esta mesa a finales comentaré por expansión que no puede salir mal señores y el señor touchy me dice mi técnico las sombras que no le funciona pero sí que está funcionando así que bueno si youtube y además nos han escrito el delito que nos ha escrito en el facebook pablo así que pues yo ayer estuve ayer bueno reservé el otro día ya el joust of the lion que al final me le vendió brujan y nada así bueno pues ya la reservé porque como me dijiste es que jorge iba a agotarse rápido yo por si acaso si coño pero hasta final de año bueno yo por si acaso lo reservo ya final de año que no sé que ya será febrero oye una cosa en youtube ya estoy entrando y está pantalla congelada desde el inicio chan chan ahora tenemos sí pues eso es lo que me estaba diciendo pero yo aquí sí que lo estoy viendo correctamente ah vale aquí pone esperando ya la has roto sí ahora sí vale perdonad chicos del youtube que bueno luego ya lo veréis y nada que no se había iniciado la transmisión cosas de que tiene el youtube lo que dijiste es tú antes que me comentaste antes en off topic que habían tenido problemas los de pues algo de eso ha pasado había dado a iniciar emisión pero de repente pues no no había iniciado entonces venga ahora que ahora que ya nos estáis viendo y yo tuve de perdonar a los que estáis ya en facebook y lo que estáis escuchando en el podcast pero vamos a hacer otra vez la intro no no esta vez te lo puedo prometer que no ha sido cosa mía ha sido cosa de youtube lo que está pasando que tienen problemas no sé qué cosa le pasa a youtube es verdad es verdad que yo es que he dado todo lo pasa que luego he visto ahora que ponía error de no sé qué leches y lo he tenido que volver a levantar la mano que piensa que ha sido culpa youtube el que ha sido culpa gafi vale pues venga vamos a dar otra de la intro bueno pues muy buenas esto es le toca jugar a sauron para los que estáis en el youtube pues un vídeo podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor yo soy garcia que descontrola todo esto y hoy para jugar el turno 14 de la temporada 2 en el que hacemos nuestro aniversario por eso pone el level up están conmigo alija buenas pero que esto ya han escuchado antes no 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 han visto y vamos haciendo el idiota aquí 10 minutos no 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 en facebook sí que se ha visto en facebook sí me voy a saludar otra vez no me dará ganas era para que viese en la intro y todo eso nada más bueno mira comentando con los chicos del delito que en el plan de los directos todavía no los arriesgamos porque ya dije yo si cuando te sale algo mal pues te ríes pues mira la primera en la cara señor es mira nos dice el luis ortega ahora sí 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 no hay que te vuelvo a decir lo mismo que no es que no haya dado iniciar es que se había quedado pillado youtube porque facebook está funcionando sí ya ha pillado youtube ya mira nos saluda el gordo uy madre que no me da tiempo verlo otra vez la intro en serio no 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 te preocupes a ver otra 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 así bueno nos saludan hay diferentes personas en el en el chat bueno lo estáis viendo ahí en pantalla damos la bienvenida a gotrins garcía a laura encinas a luis ángel ortega bueno pues ahí ahí están bueno soy adri pone xd no sé si le conoces alguno o bueno simplemente pues bienvenido adri y nada bueno perdonar que los que estáis en youtube pues oye que hemos tenido aquí jaleos y demás pero bueno nos dice laura encinas feliz aniversario nos saluda también el y bueno buenos días chicos nos saluda desde el facebook y buenas a todos y buenas a entonces nada lo que sí que habíamos dicho que hoy va a ser un programa especial no vamos a hacer lo que venimos haciendo habitualmente de hablar de juegos de mesa vale de lo que hemos jugado y demás y comentar historias sino que hoy vamos a hacer unas cosas especiales vamos a jugar y vamos a hablar del fifa por ejemplo fifa 21 en el que yo tengo ahí una venga esto es el juego de mesa entonces vamos a jugar a cajúd vale hemos hecho un cajúd que hemos preparado nosotros tres vale y que son preguntas pues así en plan chorra en plan divertido y bueno pues que podéis participar cualquiera nosotros no participaremos evidentemente y bueno pues a ver quién es el que más a nosotros sobre todo es para ver qué pensáis de nosotros que contestáis y todo eso mira fifa 21 nos dice el delito que fifa 21 es juego de mesa es buena idea y nada bueno pues entonces vamos a hacer un cajúd pero eso ya va a ser el segundo que hagamos y va a ser relacionado pues con nosotros con el canal y todo eso vale y bueno pues para ver no importa quién gane vale porque al final lo que vamos a hacer es luego decimos cómo vamos a sortear los los juegos vale tenemos dos juegos de mesa que habéis estado viendo en las fotos ahora por cierto cuáles son que yo no lo sé vale ahora les muestro voy a terminar de comentar y bueno pues también sin bueno eso sí que lo vamos a hacer vamos a hacer ahora un cajúd ahora directamente y vamos a buscar aquí en directo pues un cajúd que nos haga gracia que sea un plan chorra o bueno que a lo mejor nosotros no tengamos ni npi que no se puede decir palabrotas y bueno pues podéis participar no porque es horario infantil aleja no va a tiempo hacerlo entonces vamos a hacer un cajúd pues eso y podéis participar tanto los dos cajúd podéis participar quien queráis vale entonces el primero que haremos pues diremos para entrar en el cajúd es muy fácil vale ahora lo vamos explicando y demás y según vamos entrando gente y demás pues os vamos diciendo como como entrar en el cajúd vale y es como una especie de quiz vale sale una pregunta y salen posibles respuestas entonces tenéis que elegir la que creáis que es correcta vale y bueno pues según la puntuación cuanto más rápido contestes más puntuación te da vale y luego pues hace un podión a ver quién es el que contesta más preguntas a ver quién sabe más o cualquier historia ese es el cajúd y luego también si nos da tiempo que supongo que sí tenemos pensado hacer alguna partida en board game arena la plataforma conocidísima de juegos de mesa vale entonces pues jugaremos alguna partida algún juego pues si somos suficiente gente pues a lo mejor un toma 6 o a lo mejor jugamos también un 1 según la gente que vayamos viendo y demás vale entonces pues si queréis participar hoy va a ser un día de jugar directamente en este en este podcast iremos comentándolo porque al final pues bueno si no los que están en el podcast pues se pueden aburrir vale hoy va a ser más de lo que es viendo el vídeo y demás vale así que perdonad los que estáis en el podcast pero bueno hablaremos también según vayamos jugando y tal sobre todo el celestia también podemos jugar celestia Pablo Casasola nos dice celestia también puede ser el irruano dice que las manos así y bueno y nada entonces pues eso iremos comentando nosotros tres pues cómo va la partida en el cajú sobre todo pues pararemos en cada pregunta y respuestas para pues hacer un poco la gracia y todo eso vale entonces bueno pues lo dicho que si queréis participar y los que estáis en el podcast pues bueno pues luego veros el vídeo mejor porque va a ser más entretenido y nada pues lo que os he dicho vamos a sortear unos un par de juegos vale luego ya a lo largo del programa iremos diciendo cómo va a ser el sorteo y cómo se va a hacer y qué tenéis que hacer para participar en ese sorteo vale y los juegos son para que lo sepa brulla pues esto los voy a coger a ver si no me cago en nada a ver y vamos a ver pillado el eclipse vale y pero ya estaba agotado no podemos cogerlo que se ha avisado antes que vienen un segundo mira tenemos un amazon en directo yo es que quiero machacar a la hija dice Pablo Casasola así que mira la hija te van a machacar bueno ese es uno de los juegos que vamos a sortear vale ahí estáis viendo en pantalla es de tragicase y se llama ahí lo pone arriba espera que se ve al revés ahí no estaba poniendo bien kill the unicorns kill the unicorns vale aunque ponga ese nombre no es un juego y aunque sea así rosita que parece una eso muy muy chicle el juego es muy familiar vale y además es que para jugar con niños porque al final el objetivo del juego es cazar unicornios vale nos pareció muy unicornios locos nos dice que la traducción es matar sí 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 nos dice que la traducción es matar sí pero luego realmente el juego es cazar las unicornios y el otro que vamos a sortear es este vale que es el zumos vale esto sí que te lo puedes comer o beber al hija como veas otro juego muy sencillito los dos juegos que hemos cogido hemos elegido es muy sencillitos vale y bueno pues eso puede ser para celebrar nuestro primer aniversario pues entrarán esos dos juegos en el sorteo ya os digo que a lo largo del cómo funciona el programa pues ya o sea a lo largo del programa seguimos diciendo cómo podéis participar tanto en uno como en otro de acuerdo así que nada pues yo creo que vamos a empezar ya directamente haciendo el primer kahoot y le vamos a ir eligiendo con todos vosotros a ver qué tal a ver qué os parece y bueno pues a ver a cuál jugamos todos vale entonces pues voy a meterme era aquí a ver si no lo voy a poner ahora cuando ya ponga los filtros que es porque sea en español evidentemente vale vale básicamente es kahoot .it tiene que entrar eso es bueno yo voy a poner ya aquí en pantalla para que lo veáis ahí se está viendo lo que es el kahoot vale y para que me ayudéis a elegirlo pues vamos a buscar uno vale pues alguno que sea yo que sé podemos hacer un filtro más de que sea de ciencia o otras cosas pero es que en español creo que no podías poner muchos filtros entonces bueno para entrar en el siglo el derecho romano en el siglo 1 por ejemplo mira la cuaresma también te puede venir bien aleja bueno como jugador portugués no era malo bueno arriba de celebridades de celebrities que yo creo que no conozco ninguna de youtube y cosas de esas no ni idea luego había por ahí uno de marvel no si había una de marvel también es que hemos visto ayer unos cuantos entonces bueno pues no le veo ese de celebridades 24 preguntas bueno que celebridades conoces si no lo pasa que claro yo he puesto a lo mejor el filtro en español entonces por eso pero sí que había uno por ahí de banderas sí 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 está arriba dice vale sí pero es que si banderas así banderas del mundo sí 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 con un poco de cuidado para los altónicos por un filtro tengo de la navidad a ver qué tienes voy a poner a la gente la gente que esté con entrar directamente online en cualquier pestaña es kahoot.it ahí te va a aparecer una página la que únicamente os pide un pin que es el que nos va a dar ahora si eso es nos dice el delito que que nos pide un pin que es el que tengo que dar ahora eso es lo que está mostrando el hija vale lo único que voy a hacer es poner aquí que sean las preguntas al azar música de espera venga como es esto desde el móvil desde la tablet y no hace falta bajarse nada es únicamente entrar en internet en esa página y ya está vale pues ahí estamos lo voy a poner en pantalla para que lo veáis chicos y el pin es 8 2 4 7 0 1 3 vale y entonces 8 2 4 7 0 1 3 déjalo escrito en el chat garcía si la gente lo ve en el chat en el youtube escribe el este vale lo voy a escribir los dos este nombre en pantalla si dale no me deja poner un nombre muy largo dios qué pena tom pikachu mira ha entrado ya brulla teresa voy a entrar yo también hombre mira que luego me dice tere que no la saludo digo yo que será ya la tere mira garcía ya sabes quién es adri que también parece vale si el del delito que no es adri del daily vale voy a poner yo aquí también 8 8 2 4 7 0 ah bueno pues saludan todos tere si está por ahí álvaro también tere es tere tere es tere vale vale tere es tere y garcía es garcía sabes vale vale es que no he dejado poner los juegos de garcino molan pero han trabado hace también bueno por ahora somos 7 así que bueno pues vamos mira ha entrado laura también perfecto 8 personas muy bien vamos a pasar bien a ver quién es quién sabe más de banderas el que gane se lleva el título de sheldon y el segundo de ahí a ver cómo lo hago aquí porque entre móvil y tablet y ostias madre mía tengo una aliada aquí que flipas esta boca no he dicho he dicho ostras ostras he dicho vinagre alguien se ha pilado alguien no le ha gustado la idea bueno no pasa nada bueno esperamos si buenas saludamos a mickey tron mickey tron estás a tiempo de entrar en en el cajúd para los que estáis llegando ahora si queréis y robert también me había comentado por ahí que había saludado si quieres entrar estás a tiempo eso es simplemente tenéis que meter en cualquier navegador web o sea podéis hacerlo desde el móvil tablet pc lo que queráis metéis cajúd o tres w dobles cajúd punto it que cajúd se escribe k h o o t punto it si lo digo para los que nos escuchen y metéis cuando entréis en ese en esa página os va a pedir un pin de juego y tenéis que meter el pin ese que sale ahí en pantalla que es 8 2 4 7 0 1 3 nos dice Pablo Casasola que controla bastante de derechos romano así que vamos a estar ahí va a estar reñido uy mira luego luego os hacéis un cajúd de derechos romano los dos y ya está a ver quién es más listo que yo le he ido mucho a Asterix claro es que Asterix tiene mucho con el derecho romano claro vale ha entrado Mickey Tron también y bueno yo creo que esta mañana no pensé que íbamos a estar uno de banderas o sea esto ha quedado ha sido bueno y según como vaya pues echamos a lo mejor otro de de otra cosa ¿qué? ¿qué te ha llegado? de Amazon un juego no estoy abriendo esto lo he enseñado antes ¿qué es eso? ah es el guard of punch sí ya al menos podas escucharlo no es un juego ya no puedes escucharlo ¿por qué no puedes escucharlo? porque la Play 5 no reproduce CDs porque mi coche no tiene reproductor de CDs como no tienes un equipo de música en habitación pero tengo que ir a la habitación ah bueno y el sofá este y como no tienes spotty han entrado también en los móviles claro yo para escuchar el disco ah vale vale ¿qué juego es ese? dice el delito es que es que Bruyato ya vive en el pasado y se compra CDs y esas cosas todavía de hecho tengo la estrategia de CDs que es tan llena como la de juegos así que yo creo que todavía yo creo que ya ni siquiera me me compro o sea es que no tengo ni reproductor de CDs porque el que tengo del PC ni funciona o sea que en casa entran más discos todavía que juegos de mesa así que imagínate muy bien bueno bienvenidos a los años 80 by Bruya 80 bueno sí 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 vale pues le damos aborrandote venga voy a dar a empezar chicos y bueno de todos modos los que vayáis llegando si queréis podéis entrar creo que porque lo dejo abierto así que bueno pues comenzamos el juego banderas del mundo se llama creo que no sean todas de colores porque si no quiz a qué país pertenece esta bandera Camerún Australia salen de opciones Austria Holanda Hungría y Alemania vale ya han respondido a todos los que están y hemos respondido nueve que era Alemania y uno ha respondido que es Austria así que bueno os pondrá ahí chicos los que habéis acertado pues os pone correcto y os da una puntuación vale y luego os pondrá a los que habéis fallado pues pone una aspa así en rojo y os pone incorrecto y bueno pues que la próxima tendrás más suerte o algo así vale y nada pues vamos a dar aquí a siguiente y a ver pues ahí está bueno 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 Garci es el primero y luego Garci no mola Garci no mola Garci y Garci no mola Garci va por tiempo ¿no? también vale vale sí cuanto más rápido contestes más puntos te da vale es un poco idiota porque pero vamos ¿quién es idiota? o sea que al final eso que sea muy rápido te da mil puntos si eres centésimas o mil puntos y a partir de ahí creo que cada no sé qué te quitan vale bueno ya está haciendo el modo de lechoza aleja vamos a darle la siguiente a qué país pertenece esta bandera bueno son todo banderas entonces pues salen eslovaquia ucrania serbia y polonia es que no iba macho le he dado aquí cuatro veces bueno ayer es verdad que hicimos la prueba y a cubo en una que te acuerdas Garci que me salió que había acertado y no me sumó puntos sí es verdad a veces oye perdonad pedimos perdón porque a veces no funciona por ejemplo Luis Ortega nos ha dicho que no veía bueno vale pues ya sale la respuesta eso pasa por salir de fiesta ayer y nada pues pone que cinco han contestado polonia dos han contestado ucrania y dos han contestado eslovaquia vale y la buena era polonia define las Garci que dice que no las ve con el móvil di como son las banderas los colores pues esta era blanca una franja blanca y una roja por ejemplo vale con el móvil por eso digo Garci que coméntalas cuando las salgan sí pues estoy yo bonito para comentarlas no además no me da tiempo a contestar por qué no sé lo único que te puedo decir Luis Ortega es que no sé pues a lo mejor refresques el móvil porque yo por ejemplo yo creo que todos las estamos bien viendo bien porque bueno vosotros la veis bien chicos los del Daily Talk creo que también así que no sé es que a veces pasa no sé refresca la pantalla ves el Daily Talk que dice que lo está viendo desde el móvil y que lo ven bien y yo también yo estoy aquí con el móvil así que en la nevera es tu más bufa gente dice no solo móvil es que lo metas en la nevera así que venga prueba que lo mete en la nevera había entendido que lo estaba viendo desde la nevera al juego no no que meta en la nevera al móvil para ver si para refrescarlo sí vale bueno vamos a la siguiente y a ver cómo va la puntuación y se ha puesto primero Garci no mola Bruya y en tercer lugar Garci luego no solo móviles y Miki Tron parece que se ha preparado bueno vamos a la siguiente vayamos a Norta que pertenece esta bandera vale ya sabemos quién ha hecho este este cajue alguien de Islandia no ha sido Pionza nos dice hola bajos y bueno pues salen cuatro opciones Perú Costa Rica Panamá y México y la bandera que sale son en verde blanca roja y con un símbolo en el centro es que no puedo describir más vale Pionza creo que te puedes unir si quieres al Cajud te metes en Cajud.it y pones el pin del juego que sale ahí abajo que es 8247013 vale creo eh creo que sí que te puedes unir si quieres participar bueno eh al final las respuestas del vayamos al norte a qué país pertenece esta bandera pues nueve han contestado o sea todos hemos contestado que es México vale es que es la correcta vamos a ver la clasificación y sigue Garci no vale primero Prulla segundo y Garci tercero no solo móviles y Miki Drone ese es el top 5 siguiente de Uzbekistán y su puta madre digo su vinagre eh sí vamos al este a qué parte de país pertenece esta bandera vale y sale China Japón Corea del Sur e India y la bandera pues es con el Jinjan bueno ya hemos contestado todos bueno he visto Corea del Sur digo coño seguro que ponen Corea del Norte por algún lado y ya me la ligo bueno al final la respuesta era correcta la de Corea del Sur y los 10 bueno 10 han respondido Corea del Sur y una ha respondido Japón vale así que vamos a dar a la siguiente Japan ya ve la clasificación nos pillo eh nos pillo uy estoy ahí cerquita ya de que brulla un fuego un dedito que es eso eso brulla que tiene bueno estamos igual todos pero que llevo la gacha más alta de punto ah vale el número de de respuesta sigue que estamos todos igual aquí dice que tensión uff si señor hay tensión por por quien es el el Sheldon el Sheldon Cooper vale damos a siguiente si que verdad que es un país porque no hace esta bandera venga el de antes lo tiene fácil si vale ya están todas respondidas ves yo es que entre leer y tal y cual luego respondo más lento así al final excusas excusas bueno al final la respuesta correcta era Japón salían de opciones India China Tailandia y Japón era la correcta vale vamos a ver la clasificación que sigue igual los cinco primeros no han cambiado y pues bueno pues a ver va mal dice no son los móviles que va mal eso eso es una gracia de jugando al FIFA cuando perdemos normalmente decimos que va mal porque te vuelvas si 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 por eso decimos va mal y es la excusa de que hemos perdido bueno lag lag si no se llama así la leticia mala vale siguiente nos vamos a Europa ¿a qué país pertenece esta bandera? coño bueno no se quien ha hecho el quiz no se quien ha hecho el quiz pero por favor vamos a a dejarlo pasar si eso iba a decir que me parece hostia esta es la idea que tienen los latinos de nosotros yo creo que no es el Don Cooper este bueno es que nos vamos a Europa ¿a qué país pertenece esta bandera? mira se ríe el D.D.Token y evidentemente pues la respuesta correcta ponía que era Egipto porque la bandera era de Egipto pero claro que yo recuerdo Egipto no está en Europa si me pone en Israel porque lo ven en Eurovisión dices bueno pues quizás pero paso pero de Europa Roberto Martínez nos dice vaya togueada jajaja bueno el nivel latinoamericano a ver pero si no saben los países han respondido 8 evidentemente Egipto y luego pues 2 habían respondido Túnez y 1 Irán vale por encima del Sahara es Europa no lo sabéis no lo pilláis Europa es el mundo entero nos dice Europa es el mundo entero hay que saber leer ¿ves? bueno vamos a la siguiente a ver cómo va la clasificación y García pasa no lo pillado no me encuadra nada muy bien bueno 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 pues nada vamos a siguiente ahora las opciones las opciones que salían eran las opciones que salían eran Croacia Polonia Rusia y Serbia y la buena era Rusia que le han puesto 8 y vamos a dar a 7 estamos en el modo fácil todavía no hemos llegado a Asia y ahora pues ha cambiado la clasificación lo has explicado y García si porque me he equivocado he dado al que no era he dado mal he dado mal me he equivocado pero bueno ya está he perdido mi segunda posición y me he caído a la quinta posición así que nada bueno García no mola el primero segundo Brulla tercero no solo móviles Miquitro en cuarto y García quinto vale siguiente quiz un poco más hacia el sur a qué país pertenece esta bandera Islandia ¿qué es esto? es Francia si giras la cabeza Brulla si no coño pero es que no estaba viendo bien el color las respuestas las las respuestas que salían en Bélgica Francia Holanda y Suiza y la buena era Holanda que le han puesto 8 vale de 12 que somos eso está mal no es Holanda son Países Bajos ahora se ha cambiado ahora son Países Bajos ya pero bueno este viendo la de antes de Egipto ya nos vale bueno vamos a ver como la clasificación y pues no ha cambiado si igual los 5 primeros siguen los 5 primeros así que vamos al siguiente un poquito más hacia el oeste ¿a qué país pertenece esta bandera? corre el camellito corre adelantando y sale a las opciones Francia España Alemania y Holanda corre que te corre que te pillo vale pues evidentemente la buena era Francia y lo han respondido todos que era Francia así que todos conocemos a los franceses muy bien vamos a ver como la clasificación y yo creo que ya nos voy a pillar bueno sigue los 5 primeros igual no no despusta habrá que engañar a Alija o a Garcino Mola es que no sé quién es Garcino Mola no sé por qué es Alija siguiente de nuevo atravesamos el Atlántico ¿de quién es esta bandera? pues sí alguien le da con ira las opciones son Perú Brasil Costa Rica y México no cargaba la bandera sí es que es lo que os digo que chicos pues a veces no sé según el internet también pues va más espacio entonces bueno no es cosa nuestra eso es aparte de el primero de los juegos cómo lo vamos a sortear porque la gente vaya sabiendo y se vaya vale distrayendo y decimos cuál es eh sí sí vale pues el primero de los juegos le vamos a sortear luego cuando eh hagamos el el último el último el último cajute el nuestro vale pues ahí eh vamos os vamos diciendo eh cómo podéis participar en ese juego y el primero va a ser el el zumos vale que es este zumos y ese pues cuando hagamos el último cajute ahí os diremos cómo cómo podéis eh participar bueno lo decimos ya no no vamos a esperar a luego entonces esperándole esperándole eso es sí pero es que si no puedo hacer todo a la vez bueno el siguiente que vamos a ver la clasificación que no ha cambiado nada y el siguiente bueno pues el juego le vamos a a sortear de los comentarios que escribáis en este vídeo vale los que habéis escrito comentarios o los que escribáis comentarios así que en todo este vídeo vale de youtube pues haremos el sorteo lo vamos a hacer en directo después ya cuando juguemos el último cajute hacemos el sorteo de acuerdo y bueno con una aplicación que desde internet que sortea pues coge sobre todo los comentarios que hay sobre este vídeo pongo ya aquí la dirección del vídeo y pues ahí se sorteará vale y lo elige aleatoriamente entonces pues nos pondremos en contacto con la persona que salga de los que hayan escrito comentarios y pues ya pues para ver cómo se le enviamos y de todo de acuerdo entonces pues ese va a ser el sorteo de este juego y luego el otro juego pues luego lo comento vale vamos a seguir con el cajute nos dice Miriam de Nueva Europa ¿a qué país pertenece esta bandera? muy bien vale las opciones son Croacia, Serbia Bulgaria Bosnia y Encegovina no es Serbia vamos vamos ahí muy bien y las respuestas pues o sea la correcta era Croacia evidentemente y nada pues nueve no han respondido pone no solo móviles Brasil en Europa seguro sí Miriam nos dice Chile muy bien vale pues nada le damos al siguiente y a ver cómo va la clasificación va mal quieres hacer un poco más despacio coño Garcino mola si hay que hay que enviarle a él que vaya más tarde porque si no me parece que nos va a pulear a todos bueno andamos a las siete una conexión buena hombre ahora Europa del Este a qué país pertenece esta bandera Dios eh venga pues ahí ostras esta es chunga opciones son Rumanía Albania Serbia y Bulgaria aquí a lo mejor ojo Romania Romania la buena era Serbia que han puesto 5 5 han puesto Albania y uno ha puesto Rumanía y otro Bulgaria así que vamos a ver las clasificación a ver a ver Garci se pone en tercer lugar Bruya sigue segundo Garci no mola primero y no solo móviles y Mickey Tron cuarto y quinto respectivamente es que llevo tanto viendo The Big Bang Theory que sabes adiós adiós porque pone no solo móviles porque ha caído le he pasado yo venga siguiente finalmente a qué país pertenece esta bandera eh como que finalmente las otras siete son lo siento me he equivocado Egipto y la China muy divertido chicos que vemos que tenemos que machacar bueno pues nada gracias por haber y nos vemos en otras vale es que nos dice Gottings García que bueno pues que se tiene que marchar vale había leído yo empieza a ser hora correcto bueno ya sabéis también los de los del delito que se tienen que mirar así que bueno pues eso se van varias personas no pasa nada ya sabéis chicos los sorteos pues eso luego diremos luego veros el vídeo para saber cómo va a ser el sorteo del segundo juego vale damos a siguiente y García ha vuelto a caer así que gracias por todo ya nos veremos en vídeos seguidles si queréis vale el delito que en que hacer hay un montón de partidillas y y unboxing y todo correcto si partidas unboxing y bueno también dicen novedades un canal muy divertido el canal de youtube el delito que ni también en instagram sobre todo pues están muy activos vale pues vamos a siguiente conocemos a qué país pertenece esta bandera pero como que comencemos yo esta gente no sé qué ha hecho yo que sé pues a lo mejor han puesto porque le ha puesto García Aleatorio las preguntas sí 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 es verdad es verdad tampoco seamos sí sí es verdad es que no me había dado cuenta lo que he puesto es aparte de las preguntas aleatorias y las respuestas aleatorias también sabes no como están colocadas más que nada pues bueno pues para darle un poco más de azar en teoría habría que hacerlo pues habría que hacerlo seguido pero vamos por eso está desordenado bueno pues era eeuu de américa y bueno pues los 10 han respondido correcto así que vamos a ver la clasificación correcto nos dice no solo móviles vamos que has hecho lo que te ha dado la gana por supuesto y primo malo fofetru básicamente como la intro eso ha sido culpa de youtube vuelvo a decir siguiente ¿a qué país pertenece esta bandera? no la veía macho si es que aquí con esto dice no solo móviles tenía que poner una versión africana eso es la respuesta es Inglaterra Suecia Suiza y esta que no la veo me la están tapando los chat Túnez y si jugamos con la versión africana tendría que ser algo en o sea en vivo o sea ¿qué país parte de esta bandera? ¿y ahora? ¿y ahora? antes de conflicto y después ¿no? bueno la correcta era Luisa Luisa iba a decir madre mía Suiza ¿quién es Luisa? una amiga mía bueno eso ha sido Suiza la correcta y nada pues 8 han dicho la correcta vamos al siguiente y Garci vuelve a subir perfecto pero ya creo que joder hay que meterle aquí algo a Aleja mira a ver si le puedes llamarle al móvil brilla por ejemplo llamar a llamar a Aleja a alguien os lo dejo por el teléfono por el teléfono por el reloj joder nos dice desde Primo Malo soy Laura aquí estamos Pablín y yo vale bueno vamos a dar a la siguiente atravesamos el Pacífico de nuevo ¿a qué país pertenece esta bandera? el Pacífico vamos a ver ¿de dónde son esta gente? pero tened en cuenta que irán de un sitio a otro y si hubiera estado ordenado seguramente tendría sentido claro pues vamos a darle sentido ahí está bueno eso sí lo de Europa y Egipto eso no tiene perdón de Dios eso sí que Miriam Juana López nos dice León las respuestas eran Paraguay México México Canadá y Perú la correcta era Canadá vale vamos a dar a la siguiente a ver cómo va la clasificación y no te pillo ya brulla no te pillo ya no ni de coña ya te digo ya maleo a la siguiente a la siguiente a la siguiente a la siguiente ahora viajaremos a Escandinavia que pues pertenece a esta bandera ¿dónde estás? ahí está ahí no estás hay dudas siempre coño que nos va mira a ver un salmone ya que sí ya está dado ostras la he tramado no vale las respuestas eran Suecia Islandia Noruega y Dinamarca y la correcta era Noruega nos dice Miriam Juana que era Ávila y nada y bueno pues yo me he equivocado y era lo que no era así que nada como Soria no tiene bandera Siguiente adiós ya me he ido Miki esto es muy pesado dice Prío Malo bueno pues nada se ha puesto Pablín en quinto lugar así que muy bien y García se ha ido para abajo es muy torpe pero tiene torres nos dice Miriam Juana hay que buscar dice de Europa a qué país pertenece esta bandera vale las opciones son Holanda Bélgica España y Alemania contra las torres no se puede luchar lo que no me ha dado cuenta le voy a poner ahora a ver si porque no lo estáis oyendo nada claro y esto lo subo un poco ¿no? ¿qué te pasa? vale no no que no había puesto el audio pero bueno aunque tampoco es importante bueno de nuevo Europa pues al final la bandera era Bélgica vale en estas opciones vamos a siguiente eso ahora sí que lo oís ¿no? vale pues la clasificación la clasificación no ha cambiado y bueno pues sigue Garthi no mola primero Bruya luego no solo móviles luego Miquitron y después Pavlin vamos a siguiente ¿a qué país del pacífico pertenece esta bandera? a través del pacífico vale pues ahí salen las opciones hostia porque tiene una raya más grande en ese país porque les da la gana a ver di por qué tu tesis no 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 ya 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 porque nos dice Roberto Martínez cuántas son 200 no eran 20 creo que quedan ya pocas vale la buena era cosas tipo Tuyikistán Uzbekistán o cosas de esas así un poco más claro eso es nada bueno la buena era Colombia evidentemente así que vamos a dar a la siguiente y la clasificación sigue igual y nada sí vamos a por la última ya vale quiz justo al sur de Colombia ¿a qué país pertenece esta bandera? Brasil uy mierda hola que lo he liado no sé yo Costa Rica Bolivia Panamá o Perú y es Perú le he dado toda pastilla arriba no pues ya perdé la última a lo mejor bueno vamos a ver la clasificación final han contestado 7 y banderas del mundo vamos a ver el podio el tercero ha quedado no solo móviles con 16133 Garci no mola el segundo y el primero ha quedado Bruya con 18396 finalistas Pablin y Mikirtron con cuarto y quinto puesto bueno enhorabuena Bruya te llevas un juego de mesa de regalo eres un Sheldon Pidobar nos dice no solo móviles así que nada pues bueno esto era lo que es el quiz o sea el quiz el cajut y bueno pues ya veis que es divertido entretenido y bueno pues luego el que haremos sobre nosotros pues está pues curioso simplemente bueno este de banderas estaba ahí nos dicen que pido bar yo también así que Villarato bueno aquí diferentes opciones pero bueno ya habéis visto que al final es una cosa no sé para mí es divertido la verdad y bueno pues vamos a pasar a esta ventana voy a quitar el sonido para que nos manea y pues ahora lo que lo que me digáis si queréis hacemos bueno no sé a ver bueno son las las 12 menos 10 entonces o jugamos queréis bueno decirnos los que estáis ahí en el chat queréis que jugamos una partida por ejemplo un toma 6 aquí en directo o jugamos otro cajut otra cosa chorra por ahí que nos veamos antes de hacer el cajut nuestro así que bueno pues si no poniendo el cajut cuánto tiene el cajut nuestro 20 preguntas 20 preguntas claro es que si no no sé que la gente se tenga que ir luego alguna cosa vale pues entonces hacemos el cajut nuestro antes de la una caña de 12 a una caña a partir de una vermo estáis respondidos de 12 a una caña de 12 a una caña a partir de una ya se puede vermo y a partir de las 2 ya se pueden copas hasta las 9 café de 9 a 12 caña bueno vale estoy totalmente de acuerdo vale pues vamos a jugar lo que es el cajón nuestro uy que ha pasado nada nada que casi la trabas no vale ya estoy creando el cajón es que es más inestable que no sé venga yo voy a verlo desde vale pues vamos a pasar a la otra pantalla que ya le tengo ahí creado el cajón y en este ya sí que nosotros no no participamos vale chicos simplemente nosotros comentamos las respuestas y bueno pues a ver por qué y todo eso de acuerdo como os he dicho antes no importa quien gane simplemente pues a hacer la gracia pues para ver y echarnos unas risas y demás vale bueno para uniros en el nuevo cajón este tenéis que entrar como antes en cajón punto it y meter el pin 257 12 62 de acuerdo 257 12 62 de acuerdo pues ahí os vais metiendo los que queráis y demás y bueno pues mientras vamos comentando y lo que os he dicho que al final pues el sorteo va a ser de los que estáis escribiendo en el chat pues lo haremos después de este cajón mientras pondremos entre medias un pues a lo mejor una partida al 1 o al toma 6 mientras pues yo voy preparando lo del sorteo y todo eso pues vamos jugando una una partida vale y así para que podáis escribir para finalizar el programa y luego ya al último del programa pues sortearemos ya el juego el que os hemos dicho antes que es el zumos vale ahí vais entrando ya la gente volveré a repetir el pin Garci si el pin es 257 1262 257 1262 vale evidentemente pues podéis poner el nombre que queráis y han entrado os gano a todos a otro que se llamaba mal Robert Tomo Laura Prima Pablín Miri Laura Teresa voy a suponer que os gano a todos espeonza yo apostaría porque sí jodido Robert Tomo o sea no le vemos en directo la de la leche que claro está siempre metido en cajus seguro que Robert Tomo es de los que está echando cajus de wargames y cosas de esas ya te digo Robert Tomo a ver si un día te unes con nosotros aquí al programa y nos cuentas algún jueguillo vale pero los juegos de Robert Tomo molan eh sí 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 y mucho y esta brujería alija dice peonza Roberto Martínez te vas a enterar nos dice muy bien pues le esperamos cinco minutillos y a las doce de justo comenzamos vale chicos por si quiere entrar alguien más yo voy a ir compartiendo aquí para la gente que a lo mejor esté interesada en entrar y comentando algo si queréis chicos banderas del mundo entonces ahora puedo ir a Egipto sin hacerme pasaporte correcto calla 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 lo de Egipto yo casi me quedo allí ¿no te acuerdas? refrescame la memoria joder la vez que fui para allá que suponía que había el visado te lo hacían allí pero no aceptaban euros solo aceptaban dólares y por poco no puedo salir del país ¿y eso? ostras porque porque no tenía dólares para pagar el visado que se supone que se compraba allí y tampoco llevaba euros porque iba con tarjeta pero bueno iba como un pringao fue por la vida y por poco no me dejan salir porque no les había pagado 25 dólares joder sí, sí cuando hemos viajado a otros sitios también tienes que pagar como se llama la tasa de no sé qué leches lo llamas sí, pero si lo estuvimos buscando y ponía no, se puede comprar allí en el aeropuerto ah, pues vale pues me fui ahí con todos mis santos papos iba con un colega del curro y entre los dos conseguimos reunir 25 euros para pagarle la suya y para mí no tenía y tampoco nos dejaban sacar tarjeta no aceptaban moneda suya bueno, les habrías caído bien sí, bueno afirame y luego eso nos hacían buscar a Mr. Mohamed y caray con el hito Mohamed hay pocos pero tienes que hablar con Mr. Mohamed Dios tu puta madre perdón pero bueno al final conseguimos volver bueno, por lo menos oye pero sí que es verdad que que en algunos lados macho ¿qué haces? nada, vale nada, estoy enviando aquí cosillas y demás vale Manuel Manuel, sí se ha unido un tal Manuel muy bien bueno lo que os he dicho quedan tres minutitos Garci cómprate un juego si eso pues no tengo no tengo suficientes la verdad no, no tengo suficientes buenos ¿hablamos de los que tienes tú? mejor venga venga dime uno malo dime uno malo que tenga no dime más de dos ¿por qué no puedes jugar? eso no quiere decir que sea malo y cuando tengas el sugi porque te lo voy a regalar yo sí eso sí que es un juego el sugi si me lo regalas pero de verdad para desprecintar eso es vamos desprecintando y una y una reseña y un tutorial de juego eso es un tutorial un completo nos dice el tutorial luego rápido nos dice primo malo el problema no es comprarlos sino donde guardarlos evidentemente yo creo que voy a entender que empezar a ampliar habitación aquí estantería el maletero del coche espero que no me estoy yendo laurita porque si no madre mía no si el problema es que hay que vender antes porque claro ahora viene el monumental edition los de sony fueron unos visionarios cuánta gente está comprando apple i5 y lo hace pasar con los vídeos como router y todas esas cosas que han sido unos visionarios sí sí mira lo que te dice primo malo yo te regalo un micro alija un micrófono así que no pues pero si luego no le funciona si luego no le funciona bueno pero si me ha pegado esto y no pero si me escucha bien es que estaba imagínate que me pongo un micro pero esta voz angelical pues entonces Garci no puede estar ahí le quitaría el puesto de frontman lo que hay que comprar es un portátil eso para empezar no pues mira se ha actualizado y ahora tiene una tablet a ver si hace pruebas con algún micro o alguna cosa seria porque bueno con eso mejor sabes sabes que lo voy a hacer ahora cuando acabe voy a poner a hacer pruebas de micrófonos eres muy tonto venga a las 12 dale chichanda vale venga pues le damos chicos pero a primo malo si es regalo yo los acepto camino josé cela2 tercero B exactamente te vamos a enviarle un sugi que le encanta vale le damos a empezar vale chicos los que estáis ahí pues venga que ajuta es home primer aniversario de le toca jugar a sauron si has visto alguno de nuestros podcast elige la respuesta que más te convence y las posibles respuestas son bruya cree que sabe de lo que habla pero realmente nadie conoce sus juegos garcy está en esto porque es de lo que de lo que graba sino de que las tres son correctas alija cree que es gracioso pero hasta un sordo se aburre así que mirad a ver pero es porque si saben leer los labios se divierten vale pues han contestado cinco que las tres son correctas y uno ha contestado que alija cree que es hasta un sordo vale pues evidentemente las tres son correctas o sea ni bruya cree que sabe de lo que habla pero realmente nadie conoce sus juegos garcy está en esto porque es el que lo graba sino de que y alija cree que es el gracioso pero hasta un sordo hasta un sordo se aburre o sea que fíjate los chistacos de de alija pues es lo que lo que tiene vale pues nada seguimos van a ser todas las preguntas y respuestas en esta en este en este tono vale pues así un poco gracioso y demás y así que no ya sabéis que no importa pues es para ver más que nada que pensáis de nosotros sobre todo nada más a siguiente y Laura prima en primer lugar Teresa en segundo lugar os gano a todos en tercer lugar va mal en cuarto y Miri en quinto lugar recuerdo bueno a ver los puntos aquí bueno si bueno al final da igual pero bueno lo iremos poniendo y lo iremos comentando que es la gracia para ver que tal nos conocéis siguiente vale cuanto dura una partida de un juego de mesa si la explica Garcy las opciones son pues lo que dure el juego más 5 minutos ya que Garcy explica muy bien 20 minutos porque Garcy no se leen las reglas y se las inventa 3 horas y media ya que Garcy ya que lo explica Garcy aquí ha habido cambios las respuestas evidentemente esto sí que es Villalato bueno de todas formas lo de 20 minutos creo que es porque como siempre como se las inventa al final siempre gana él cuando le da la gana como le da la gana eso es eso es sí 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 esa era la correcta vale porque estas respuestas además no las sabéis vosotros pero problema vuestro bueno ¿cuánto dura Garcy? o sea ¿cuánto dura una partida cuando Garcy explica un juego? vale pues las respuestas eran pues lo que dura el juego más 5 minutos ya que Garcy explica muy bien esa no era verdadera y la de 3 horas y media ya que lo explica Garcy tampoco era verdadera porque era la de 20 minutos porque Garcy no se lee las reglas y se las inventa vale entonces eso viene a colación de que jugamos una partida del Starcraft un día y les expliqué yo las reglas el juego es mío como no me leí las reglas bien o vamos no me las leí pues ¿qué pasó? que gané yo en 20 minutos por eso dura 20 minutos la partida entonces por eso era la correcta vale es el troleo a veces la verdad a veces la verdad no siempre algunas siempre nos dicen nos están diciendo aquí cosas el primo malo dice tongo 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 no solo móviles pues eso como lo hace él pone lo que quiere exactamente y también se ríe y la verdad pues nos dice eso que a veces se las inventa y lo sabes y le ha dicho al hija que ni de coña Roberto nos dice que si el juego es tuyo haces lo que quieres correcto es igual que el Scatteroris di que sí el balón es mío el Scatteroris es mío y aceptamos Barcon como animal de compañía y punto así que hala gané yo el Starcraft legalmente punto venga pasamos a la siguiente bueno yo creo que no vean nada bien en esa partida si ganar yo bueno Laura se ha puesto en segundo lugar y Laura prima sigue en primer lugar luego Teresa os gana a todos y va mal siguiente quien es el técnico en las sombras de Garci y las respuestas son un amigo imaginario es una persona real es una invención de Garci así yo también gano dice Laura vale pues ahí podéis seguir respondiendo hay alguien que no se atreve a responder bueno pues evidentemente es una persona real vale lo de amigo imaginario y es una invención de Garci pues bueno pues son troleos de esta gente pero sí el técnico de las sombras existe pero vamos a ver no mientas así troleo de esta gente dice esas no eran las respuestas tampoco sí 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 os comenté que iba a poner esas respuestas que era la sí 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 vale Roberto Martí me dice sí 50 sombras de Garci y Primo Mano nos dice estoy en el podio vi Laura y Laurencinas quién será vale vamos al siguiente a ver cómo va la clasificación y se ha puesto Laurita la primera esto sí que es un tongazo qué casualidad qué casualidad tiene la chuleta ahí al lado en el talón Fabrin Laura Prima y Teresa amigos aquí es quien nos conozca más no pero si me has hecho una pregunta dedicada eso sí está mira os dice Miriam toma porque se ha puesto la segunda vale siguiente elige el tipo de juego favorito de Bruja las respuestas son yo es que tengo amigos no juego a eso los de los de mini epic tiene más acciones los únicos decentes que podéis ponéis en el canal a ver cuál es el juego bonito yo creo que lo has escrito está mal también bueno pues los de no por qué lo he escrito mal no lo pasa sale la respuesta sale la teoría también sabes por eso a lo mejor no estoy ordenada no será mini epic será tiny epic ¿no? claro sí bueno lo pusimos en plan coña eso de mini epic no está puesto en plan coña es mini epic los de mini epic tiene acciones era la respuesta correcta vale entonces bueno evidentemente pues es un trolleo hacia Bruja y sí que bueno pues sí que le gustan los de tiny epic pero bueno le gustan más juegos ¿seguro? o no o a lo mejor es que no tiene amigos y no juega eso así que vale vamos a dar a siguiente y pues se ha puesto pablin en primer lugar Miri en segundo Teresa ha caído al tercer lugar Laurita ha caído al cuarto y Laura prima está en el tercer lugar no, no, no ha caído tenía ascendido ha caído Laura claro ahora era otra pregunta Laura ¿eres tú? ¿sí? ¿no? ¿sí? claro y son todas buenas bueno pone Johnny G Garci tiene su whatsapp y primo malo ah que tengo un whatsapp a ver los que estéis en directo ya le traducimos nosotros que no sepárate un poco el micro que saturo mucho me dice me dice Johnny no sé vosotros me veis mal no a ver saturas pero no es por el micro lo que voy a hacer es bueno pues me lo separo un poco más y ya está vale perdonad si estaba saturando bueno vamos a pasar a la a la siguiente ¿no? a ver que ahí no llegaba vale ¿quién se ha gastado más en juegos de mesa? y las opciones son Bruja Garci o Alija ¿quién creéis de los tres que se ha gastado más en juegos de mesa? este año es vale la gente no se lo piensa sí bueno hay nueve respuestas hay uno que no ¿cuántos y jugando? ¿10? sí bueno podríamos habernos metido Bruja de troll ahí con nombres falsos sí claro por ejemplo bueno pues entonces la respuesta correcta era Alija y bueno pues creemos nosotros que hablando ayer un poco por encima sí que es verdad que es el que más se ha gastado en juegos de mesa más que nada pues porque se gastó entre el Taitigrel y hostias pues es lo que tiene vamos porque ahí nosotros lo hemos cobrado es coger la lista del maldito y decir sí 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 correcto vale pues vamos a pasar a las 7 no diríamos cuánto pero eso estás en libertad enseñad las cuentas jajaja nos dicen frío o malo buf habrá que preguntar a Micron que es la tienda de juegos habitual nuestra nos dice Laurita sí sí por eso pero Laurita no puedes hacer eso no puedes ir a preguntar así que eso sí que lo tengo por ahí la última puede que sí que tenga ahí la hoja de los gastos portal de transparencia sí no no lo son ni los políticos vamos a serlo nosotros venga siguiente bueno mira Laura se ha puesto en primer lugar luego Pablín en segundo os gana todos tercero Miri cuarto y Teresa quinto lugar pero Tere has fallado está pues si sabes que me compro casi un juego por semana no te conocen ni tus amigos macho bueno le damos a mira Tongo nos dicen vamos a dar a siguiente pues si Sergio tiene eso detrás Arija el problema de Arija es que lo tiene repartido lo tiene diversificado y que esos juegos todos pues mira tengo por ejemplo hay el Catacombs que solamente ese son 300 no 200 y pico fueron y el y bueno el Tainted Girl que han sido 550 muy bien así que bueno pues vamos a dar a la siguiente venga la sexta ¿por qué Brulla juega en solitario? y las respuestas son la típica excusa de una pandemia mundial ¿cree que jugando solo le cuenta como solitario para el récord Guinness? ¿sabe que siempre pierde si juega con más gente? las tres son correctas a ver ¿qué elegís? pues si la correcta era las tres son correctas que son la típica excusa de una pandemia mundial cree que jugando solo le cuenta como solitario para el récord Guinness y sabe que siempre pierde si juega con más gente entonces las tres son correctas eso es muy bien no es que habéis expuesto eso pues perfecto algo que decir que eso es una panda cabrones sin más no hay más que decir no doy una chaval dice Johnny es que nos tienes que ver más entonces con eso venga vamos a dar a siete y ha cambiado aquí la clasificación y ahora se han puesto en cuarto y quito lugar Teresa y Laura prima y se ha ido por ahí pues si no me equivoco Laurita si va la primera Laura la primera pero es que no sé si es Laura o Laurita es porque hay dos Lauras bueno venga siguiente verdadero o falso los juegos de gatos le encantan al hija entonces tienes que elegir si le encantan o no le encantan falso realmente era falso habló hace poco además de algún juego y demás y lo ha comentado en algún podcast pues al hija comenta tu tu respuesta esto todo es una mierda es que no hay uno bueno pero además de verdad no es que tampoco o sea el Splatikiden puede entrar dentro de los juegos sin reglas o sea sacar cartas al azar pues eso era falso que no le encantan por supuesto así que vamos a ver 6 habéis respondido correctamente y ha cambiado la clasificación simplemente los puestos pues ahora se ha puesto segundo os gano a todos Pablin tercero Laura prima cuarto y Teresa se ha quedado en quinto ha subido ahí Laura prima ves como había dos Lauras dice Laura Ciras que dicen que lo bueno o lo malo abunda ¿Laurita es tu prima? espero que no como que Laurita es mi prima creo que decías que no sabías que Laura era la que Laura prima es mi prima por eso digo que como Laurita sea tu prima mal vamos no no lo sé porque soy más de perros los gatos no son animales sin sentido venga anda siguiente quiz ¿cuál es el Wargame favorito de Alija? y las respuestas son el Wispon el Twilight Struggle o la Guerra del Anillo así va a haber va a haber va a haber recordar que siempre son preguntas de troleo y preguntas de gracia y demás así que puede que sea real o no y bueno pues la respuesta correcta era la Guerra del Anillo ¿vale? como podéis ver bueno los que sepáis el Wispon pues lo que pasa que le metieron en categoría de Wargame pero realmente no es un Wargame y el Twilight Struggle sí ¿no? aunque sea de dos sí pero a esa se le metió porque le estuve dando una chapa al foco de Alijas hace años un año pero quiere jugar una partida quiere jugar una partida y no la jugaba en la vida me ha pasado con otro también no sé bueno yo hago model de play y no sé eso es bueno pues ahí tenéis las opciones a las respuestas porque siguiente vale ahora se ha puesto os gano a todos se ha puesto el primero que creo que es peor Laura segunda Laura prima tercera Pablín cuarto y Teresa quinto explícate Robert Tomo no pones hay que corregirlo pues el Twilight Struggle será ah está una partida uff no mira pero por ahí hay que a mi izquierda el hierar ahí están antes decían que el sofá eran que no eran cojines que eran juegos pues mira así bueno por aquí está mando de play 5 por ahí bueno lo sé por ahí y por ahí pues está que está el res arcana y el y el giard de distancia de momento eso es ahí mira se apunta al giard de distancia claro pero es que el giard de distancia es un guárgame guárgame bien bien ¿no? pues de 18 horas la partida más o menos la otra que estamos estuvimos sí tuvimos como unas 10 horas pero porque el papado no que era yo los protestantes los luteranos y arrasaron la partida se ríe en la orancina es normal bueno pues vamos a pasar a la 7 es un quiz ¿qué pasaría si Bruja a Bruja le invitan a jugar al Exploding Kittens? dice que no dice que sí o si no tiene amigos ¿quién le va a invitar? Play 5 bueno pues la respuesta me ha venido por mil no solo móviles has dicho ¿no? sí en vivo bueno la respuesta correcta era si no tiene amigos ¿a quién le va a invitar? ¿cuál es eso? ¿quién le va a invitar? entonces pero vamos el Exploding Kittens ¿te gusta? sí me encanta es lo mismo el típico juego chorra de gatos pero cuando un juego que abre la tapa y suena a miau es un juegazo es la mierda mira te dice es lo único sí te dice no solo móviles Alija que te da 10 euros y la tiras 10 pavos tienes que hacer limpieza a la mierda gente está en Microsoft anda por saco de aquí mira lo que te dice Laurita Bruja yo que tú no les hablo qué cabrón es bueno a uno no me queda otro remedio pero al otro y te dice Johnny G que mejor que te quemes en el game con ella con la Play 5 es que claro como no venden y no eso eso no puede hay amigo es lo que tiene esto hay gente que le gusta las consolas buenas y a otras que les gusta pues otras consolas muy malas cofésalo Garci cofésalo tú hubieras querido una Play pero como tus amigos son de Xbox te toca hasta ahí puedo leer como alguien de Ciudadanos que tiras por obligación pero tú querrías estar en otro lado no entremos Siguiente vamos a ver pues Pablis ha puesto el segundo lugar así que bueno pues sigue la clasificación ahí los cinco primeros como antes lo único que ha cambiado que Pablis no ha subido al segundo lugar vamos a ver el siguiente pregunta que es la décima ¿por qué estás jugando con nosotros? las tres son correctas os conocía de hace tiempo y sois los mejores he leído algo de un sorteo perdonad que me he equivocado de sala ahorras en calefacción te dice primo malo alija pues a todo ventajas vale bueno mira voy a decir las respuestas las tres son correctas era la buena y bueno evidentemente era una pregunta de coña y mira era para saber qué pensáis nosotros pues mira cuatro nos han puesto que os conocía hace tiempo que sois los mejores bueno nos hacen un poquillo la pelota ninguno ha puesto de oído algo de un sorteo y tres han puesto perdonad me he equivocado de sala así que ahora estáis a tiempo si os queréis os podéis mirar son los de XBOB esos tres ay amigo cómo te ha dolido ya sabéis cómo podéis trolear a alija trolear a alija vamos a ver cómo ha quedado la clasificación Teresa se ha puesto en tercer lugar vale simplemente pues vamos a la número 11 cuando juega juegos de mesa alija activa el modo el modo agresivo halcón o lechuza nos dice primo malo vaya os he peloteado y encima no es correcta así que encima eso bueno evidentemente lo que activa alija es el modo de lechuza por qué viene esto bueno pues lo que hablamos en muchos podcast y si jugáis alguna vez con alija pues vais a ver de qué hablamos porque directamente se pone a mirar la partida de todos entonces hace como una lechuza empieza a mirar para todos lados y mira tu partida mira la del otro la del otro la suya y planea entonces ese es el modo lechuza de alija y era el correcto y era el correcto Johnny G en tu línea primo jejeje y no solo móviles el sorteo es una play 5 me he equivocado de sala y mira ahora nos dice Harry Potter bueno está muy interesante el chat ahí la verdad venga vamos a siguiente a ver si ha cambiado esto pues se ha cambiado la clasificación mira ha subido un nuevo al quinto lugar que es Johnny y se va bueno las clasificaciones os lo gano a todos Pablín Laura, Teresa y Johnny vale ahí está os gano a todos que nos conoce perfectamente siguiente la 12 si maldito Games reedita el Shugi que haría Lija las tres son correctas regalárselo a Garci para que no sentirse culpable comprarlo es de maldito vender todos sus juegos de maldito el Shugi el Shugi vale la respuesta correcta era las tres son correctas o sea que se lo regalaría a Garci para no sentirse culpable comprarlo es de maldito y vender todos sus juegos de maldito si el Shugi no es un juego de mesa o sea es el la Xbox de los juegos de mesa entonces lo que hay que hacer si me lo compra o sea se lo regalo a Garci y una vez que se lo regalo a Garci lo quemo ya tengo que hacer todo de maldito o sea si maldito es el Shugi me tengo que cambiar de editorial es así de mira mientras estás intentando contestar porque como te mola que te se metan con la con la Play 5 te han contestado o te han dicho Johnny G ostras una Guy 5 de premio ya tengo para tender la barbacoa ahí está evidente el troleo aquí es esta batalla vale para todo pero no lo entendéis claro eso sí para calentar la habitación y demás no la verdad que está habiendo aquí una batalla Xbox Play muy muy interesante bueno pero eso es porque no tienen todavía la Series X entonces tienen que meterse hasta que les llegue la consola Zasca otro Zasca vale bueno ha cambiado un poco la clasificación nos gana a todos Pablín, Teresa, Johnny y Laura va subiendo Johnny escalafones siguiente número 13 los multisolitarios son esos juegos en los que juegas solo pero acompañado para no sentirse solo porque te da miedo a la oscuridad las tres son correctas son muchos brujas jugando juntos ni puta idea es lo que a lo que Garci y a nadie más le importa es lo que juega Garci y a nadie más le importa no decimos que no vayan para brotas vale la respuesta correcta otra de troleo evidentemente las tres son correctas que es te da miedo a la oscuridad son muchos brujas jugando juntos ni puta idea es a lo que juega Garci y a nadie le importa bueno evidentemente pues oye será para hacer un poco de gracia y habéis respondido uno te da miedo a la oscuridad otro las tres cuatro las tres son correctas dos lo de bruja y dos la de Garci se ríe pero malo es la excusa para tomarte unas cervezas estos juegos realmente estás a lo tuyo pero tomándote ahí eso es verdad también bueno vamos a ver la clasificación ya que ha habido cambios Pablín se pone en primer lugar os gana a todos en segundo Teresa en tercero Johnny en cuarto y Laura prima ha subido al quinto lugar y se ha ido Laurita por ahí así que si mira siguiente elige el tipo de juego favorito de Alija cualquier que ponga maldito games de los de la patronal gestión de trabajadores o algo así juegos chorra pues es lo que es él así que ¿por qué has puesto eso? he ido eligiendo fotos y ya se me han acabado las ideas porque como no no acepta nadie no no acepta ni Dios no 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 bueno nos dicen por aquí Pokémon se puede hacer spam entre entre en jiji eso es una mentira nos dice peonza bueno pues la respuesta correcta era de los de la patronal gestión de trabajadores o algo así y han dicho tres os lo digo rápido los de maldito no puede ser porque han sacado juegos de gatos y como me he dicho anteriormente pues ya no puede comprar esos juegos de gatos y los de la patronal si Eurogames y juegos chorra pues es una persona muy seria realmente piensa se ha depadado porque porque como ha fallado estas dice vaya mierda de preguntas si 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 realmente son preguntas chorra así que no bueno y lo que sí que hombre yo hubiese puesto correcta juegos chorra pues es lo que es él o sea que bueno porque al final pero sí los de la patronal gestión de recursos vale pues vamos al siguiente a ver cómo va la clasificación pero no se ha movido y no se ha movido porque no es verdad claro es una acepta nadie la acepta nadie pues venga ya alíjate dice Laura Encinas venga vamos a pasar a la 15 nos quedan 5 ya los programas normalmente salen siempre todo correcto siempre hay alguna mangada siempre hacemos pruebas 5 minutos antes de empezar y se manga normalmente como no salen los programas chicos lo habéis visto al principio pues solo ha acertado la amarilla yo ahí meto y como hay acertarse ahorita aquí no siempre hay alguna mangada pero sí pero y hacemos pruebas son las dos y hacemos pruebas 5 minutos antes sí entonces serán las las 13 son correctas sí yo también estoy contigo es la amarilla bueno a lo mejor se me deja de ver un rato uy madre la he trabado para ver qué vas a hacer no porque luego si seguimos bueno que eso la respuesta era siempre hay alguna amalgada porque todos los programas siempre se pasa algo es raro que vaya todo correcto siempre pasa algo entre medias al final al principio luego de hacer pruebas sí que lo hacemos pero no siempre en cuanto ya tenemos todo venga ya no creo que el que ha acertado lo ha puesto a voleo así que bueno vamos a ver quién ha acertado ha acertado Johnny que es el que ha subido Johnny que es el que ha subido ah sí si lo pone a voleo como compras en Xbox también hola no probáis 5 minutos antes no siempre bueno siguiente quiz ¿cómo se llaman las famosas pifias de Garci? Garciladas nunca la caga Cagarcias el poder de la Xbox dice Johnny G bueno evidentemente se llaman Garciladas ¿y qué son las Garciladas? lo de la cagarcia me la apunto que se me ha molado eso está bien también ¿no? que agarcia alguien han puesto casi todos que es Garciladas y uno ha puesto que nunca la caga pero Garcil la caga el primo malo nos pone no casi nunca no bueno lo de las Garciladas es lo típico lo que contamos en un día un podcast y demás que bueno pues la muy graciosa es la que jugamos al de ¿cómo se llamaba el juego? el de hermanos de sangre ¿se llamaba? los inseparables eso los inseparables los inseparables es un juego colaborativo que bueno pues al final entre jugando cartas y demás bueno es un juego de cartas que colaboras todos ¿vale? se puede jugar varios jugadores es cooperativo y bueno pues había que hacer al último una poner una flecha para un lado y yo la puse para el contrario ¿vale? eso es una Garcilada o sea cuando puedes ganar en el último momento la cagas y no ganas por ese motivo entonces si eliges derecha gana si eliges izquierda pierdes y que vale a Gil Garci pues ya está he de decir en mi defensa pero bueno comienza a Emil he de decir en mi defensa dos cosas que primero mi orientación no es muy mala y la segunda que había puesto la flecha al revés por eso claro y que es culpa youtube no te digo así es que claro por eso entre la youtube y poner las cosas al revés así te interras de todas ya te digo bueno comentando aquí en el chat no solo díselo a los a los azulejos del jose zorrilla jajaja vale primo malo eso viene de hace años no solo nos dice como en el fifa interrogación o sea que los cagón en el fifa bueno si preguntan por esta botella es busca y alguien quiere saberlo ah vale si pregunta Miriam Juana que lleva esa botella hasta la onda no puede tomar el verbo eso es pero alija no sé si te has desconectado el casco o algo porque ahora se te oye como entrecortado sabes es como que no tiene estas no sé se escucha bien ahora no oigo bien yo al menos mira a ver Garci nada será que te estás empezando a quedar ya ya el tónico bueno bueno yo te digo que bueno Miriam Juana te dice lo imaginaba que es vodka y la play 5 deja mejor vodka play dice vodka play te dice Johnny G bueno venga vamos a pasar a la 17 y primero a ver la clasificación bueno solo ha habido un cambio que Laura Prima ha subido al cuarto lugar y sigue primero Pablin 7 with se comprará Garci el juego class of culture monumental edición sí pero la hará escondidas no pero tiene no porque tiene la primera edición y por supuesto que sí si decimos ahora el precio no bueno mira lo que piensa la gente de mí así que la correcta es por supuesto que sí y 5 han puesto sí pero escondidas y 2 han puesto no porque tiene la primera edición lo sabía dice Miriam a ver qué opina Laura no sé ahora que te conteste bueno vamos a ver cómo ha habido esto no sé no se ha actualizado esto no sé si ha sido del típico fallo o que no han acertado ninguno puede ser sí de los primeros no ha acertado nadie creo que está por 15 euros y si lo reservas con antelación 12 sí y además con el 10% de mi descuento ya está no es sí me parece que ahora con lo del comercio cercano este o sea creo que si va a García Edu le devuelve dinero para se llevar el juego y un billetito para casa nos dice por aquí bueno Laura por eso estaban diciéndolo chicos porque Laura nos ha preguntado precio por favor y Primo Malo dice es la primera fijo vale pues vamos a pasar a la 18 elige el tipo de juego que es el favorito de García Eurogamer el FIFA Ameritras no entiendo las respuestas anteriores aquí van a votar todos ya verás guiño guiño que fácil dice Yori que fácil a lo mejor no entonces claro pero ya está visto esta esta vida era para pillar porque si el FIFA es mi juego preferido de videoconsolas pero realmente mis juegos lo hemos dicho ya en varios podcast y demás que son los Ameritras son los que más me suelen gustar que son pues que tienen azar que hay que tirar dados pues tipo de este tipo de eso mazmorreo y esas historias son los que me suelen gustar más eh sí pero bueno ahí tienes razón también pregunta ¿qué tipo de juego? no ¿qué tipo de juego de mesa? pero el FIFA no es un tipo de juego sería juego de fútbol si somos así apestillosos claro claro a ver sabéis una cosa no aquí pero también ha habido preguntas que eran un poco largas y claro el Cajú te permitió un cierto límite de caracteres por eso a lo mejor vosotros chicos Alija y Brulla habéis visto algunas preguntas que estaban recortadas por eso era un poco raro porque lo he tenido que recortar o quitar palabras porque si no no entraban no la podía hacer la pregunta ¿vale? pero bueno este no es el caso Tongo dicen por aquí Tongo tal ti 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 así que esto es una basura que si Sergio lo que tú digas tú las reglas tú las normas por supuesto pero si es que ya lo he dicho antes lo he dicho al principio que yo juego a los juegos no funcionaba esto claro entonces yo lo he explicado pero rápido y a mi manera y luego pues hacemos lo que queremos bueno intentando que gane nos deja Roberto Martínez y dice que no sabes cuando le toque el juego le sortearemos ahora en breve bueno pues vamos a dar algo más que comentar chicos no 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 siguiente vamos a ver nadie ha acertado evidentemente así que no cambia la clasificación la penúltima ¿sabes cuál es la mejor asociación de juegos de mesa en España? de España vamos ACV el anillo único Ludoducto Minastirid las tres pero el anillo único gana el desempate anda mira la bandera de aquí bueno muchas gracias porque piensa la gente que la mejor es ACV el anillo único damos un saludo ya tenemos aquí a Pianza seguro ya Minastirid sí porque 5 han puesto ACV el anillo único 1 ha puesto Ludoducto y 2 han puesto la correcta que es las tres pero el anillo único gana el desempate mira no ganamos el desempate el anillo único está claro así que te puedas como te puedas Pianza bueno eso es cosa tuya además le damos puesto de color verde para que le dieras tú ¿tienes alguna pregunta de música? sí si hablamos antes de ustedes y esas cosas si hubiese desempate ganaría Ludoducto por color lo curioso es que ha dicho Alija que es el color verde y dudo yo que sepa cuál es el color verde pero bueno es verde ¿no? sí esta vez sí pero lo has acertado porque vamos porque sabes que ese es el verde verde te voy a poner la cara verde te voy a poner la cara con el Pianza bueno si el problema que tenéis con los colores es que me dejáis a mí hacer los vlogs y cosas de esas sí porque tuvimos un jadeo con el logo que bueno ya comentaremos más adelante bueno la clasificación lo único que ha cambiado es que ha subido Johnny al segundo lugar así que están ahí entre Pablini y Johnny los que pueden ganar y Pianza ha caído al tercer lugar así que Johnny bueno tú le conoces a mí mucho pero es así no pero puede ser que tiene mucho contraste de color puede ser eso sí está con el hd mirando el hd pero no es que está puesto está puesto un filtro para que se vean lo que pasa es que no lo había quitado de la cámara para que sean los juegos con más color pero bueno no es mi color natural venga vamos a pasar a la última pregunta lo que habéis estado en el programa pues ya sabéis la respuesta porque al final la lija ha estado hablando del sugi varias veces si es que vea la foto pingao claro pero he puesto una pista encima que pongo pistas esta era otra de troleos ¿qué troleo? esto es totalmente verídico o sea es el peor juego que existe en el mundo o sea que yo lo quiso mucho por Thor porque no sé quién es es que parece una mierda el juego total o sea no sé yo acabé que una cosa es un juego divertido mira yo lo sé es que no es un juego o sea es una puta mierda vale vale madre mía bueno bueno prenderle fuego no sé si a ti prenderle fuego como a la play te hice yo ni je bueno pues era la correcta era prenderle fuego como ha dicho la hija y cinco habéis puesto meterle gestión de trabajadores y uno meterle gestión de recursos así que cuando nos dejen ir a la asociación a coger el sugi os hago una una reseña un cómo se juega para que veáis el poco sentido y si alguien le encuentra sentido y me lo explica digo que la xbox es mejor que la play 5 ostras queda grabado esto eh así que estoy tan seguro que es un juego que no tiene sentido nada es que no es que es un no sé pues vamos a ver la clasificación final y el primer aniversario de le toca a Jorahsauron en tercer lugar ha quedado Johnny con 7.855 10 de 20 entre el segundo Pablín con 7.865 9 de 20 y con 9 de 20 y 8.041 os gano a todos en cuarto lugar han quedado finalistas Laura Prima y Teresa en quinto lugar y bueno pues este era el Kajut que bueno pues que no os hacía gracia un poco de pues sobre nosotros un poco ahí y tal me cago en dice Johnny me ha quedado tercero al final ha ganado peonza no os gana a todos entonces bueno pues nada decir que os ha parecido pues oye nos ha parecido así gracioso para hacerlo y para que bueno pues para echar unas risas y el Kajut y bueno y si os ha gustado pues haremos algún día otro Kajut aunque sea no sobre nosotros sino pues alguno que cogeremos ahí al azar y tal pues bueno viendo que que es interesante pues oye podemos hacer más Kajut y demás pero vamos nos ha parecido entretenido y para hacer algo diferente este aniversario nos están comentando aquí por el chat yo sigo aquí dice Miriam Johnny te he ganado Fofre pone perigo malo y Mickey Tron claro que sí hasta más interesante de las banderas me parece más divertido y si no bueno pues lo prometido es deuda vamos a voy a hacer el sorteillo entonces lo dicho vamos a hacer el sorteo de los mensajes que están en el aquí en el en el en el vídeo este y mientras lo voy preparando pues ir comentando vosotros algo chicos queréis vale alija y y Johnny lo que pasa es que cuando le das más rápido te da más puntos los que juegáis a Xbox os cuesta más por lo de porque sabes es más complicado jugar pero sin problema madre que parió bueno se me escucha si si porque si que se me escucha si lo que pasa que estoy preparando esto del sorteo vale chicos así que venga vale voy a explicar cómo va el otro sorteo para la gente eso es eso es vale entonces ahora vamos a sortear el zumos vale que va a ser eso con los comentarios que hemos tenido durante este vídeo en YouTube pues se va se va a hacer el sorteo hay un programa que elige un comentario al azar y ya estaría y ese pues es el que se lo va a llevar luego tenemos el Kill the Unicorn que ese es el juego de Trangis Game que vamos a sortear entre toda la gente que nos sigue en redes sociales entonces ese lo haremos otro día tenéis ¿cuánto damos? hasta el siguiente vídeo Garcio si hasta hasta el siguiente programa vale entonces el siguiente programa es nos podéis seguir en redes sociales que tenemos solamente vamos a elegir Facebook Instagram y seguirnos en el canal de YouTube entonces si nos seguís en dos redes tenéis dos opciones en 3-3 y en una a una y lo que vamos a hacer es hacer un Excel con todos los seguidores que tenemos en cada una de las de las redes sociales los ordenaremos al azar y daremos que de todas esas se elija uno entonces si nos sigues en tres redes vas a tener tres nombres en esa lista y pues eso básicamente es seguirnos en redes sociales y y nosotros pues os enviamos un poquito vale así que los que no nos sigan pues estéis a tiempo tenéis pues eso 15 días para seguirnos en redes sociales darle a me gusta compartir vídeos y ya está bien lo tienes ya estamos trabajando en ello pues nada de cuál estamos trabajando en ello los problemas técnicos sí estoy a ver ganadores suplentes yo creo que sí a ver una pregunta fácil play ¿sabes lo que pasa? que el problema para sortearlo ahora en directo como el vídeo es en directo no 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 se no se puede hacer con la aplicación estoy estoy ¿sabes? ah madre mía me da igual piensa entonces pues lo que tiene alijan la pared esto es un un rabel un instrumento tipo violín ¿vale? pero más antiguo así tipo castellano hay otro por ahí arriba ahí hay otro rabel vale y eso pues es un instrumento cípico castellano que se puede hacer antiguamente con calabazas y todo vale y peonza luego hablamos correcto voy a ver porque el vídeo en directo ¿sabes? no se puede hacer un sorteo con esa aplicación voy a ver otra a ver si con esto muy bien muy bien para los que habéis elegido la opción de las pruebas si todos ahí estáis viendo todo lo que probamos nosotros para que esto funcione bien en directo si bueno lo que probé claro es en diferido pero en directo no entonces lo único que que se me ocurre es coger todos los nombres de de youtube y hacer un sorteo un número es que es que si no no puedo hacer el no puedo hacer el sorteo del vídeo porque en directo no te deja o sea el del vídeo en directo no me está no me está dejando ¿sabes? voy a a ver si lo puedo ver de otra manera es que saca la lista de gente que se haya conectado voy a ver y ya está ¿cuántos mensajes hay? yo que sé si hay hasta ahora bueno no aparecen unos mensajes ¿no? ¿o sí? no te sale el chat en directo y demás un momento porque creo que sí que a ver si lo puedo hacer de otra manera ¿qué pasa? ¿qué le pasa? no sé está poniendo un vídeo le he preguntado le he preguntado ¿estás con nosotros? yo le ponía no sé por qué por si acaso brullas de play y también bueno no se nota aquí los cascos no sé a ver a ver a ver a ver vamos a ver cómo hacemos esto no aparece el número total o enloquece el gato y para intentar se lo dará la palabra a poco que si no funciona el dinero correcto correcto cosas son correcto correcto es que la dirección que hay que poner es youtube pero si es que lo estoy poniendo y no me tienes algo en la foto pues no me 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 no esta es en opción of eso que es estoy perdidísimo bueno bueno sigues antes de la play perdonar chicos por este y paz ha sido pues oye es que lo que habíamos probado es en pues claro no en directo y sobre un vídeo pues probé un vídeo de los que teníamos nosotros en el canal y demás entonces el problema es ese que que claro de los vídeos en directo pues por lo que veo aquí no te coge los los mensajes sabes en las aplicaciones esto de sorteos no te coge los mensajes en los comentarios porque si no normalmente de otros vídeos pues sí que te coge los los comentarios así que lo que vamos a hacer lo hacemos en diferido y ya está eso es en diferido bueno cuando haga sorteo lo hago en directo lo haremos pues yo que sé a lo mejor el el lunes o el martes ya os vamos diciendo según esto se lo tienes ya preparado para que se suba automáticamente si si no no te no no pero bueno si algún terminemos ya hace uno rápido de cinco minutos y ya está mira a ver si no que te está diciendo por ahí a lo mejor para el directo y se queda el vídeo y te vuelves a conectar claro pues eso es lo que decía yo es decir esperamos ya terminamos el vídeo y cuando terminemos volvemos a conectar cinco minutos y hacemos el sorteo pero hay que hay que grabar hay que dices de hacerlo seguido que para ahora lo pasa que os tenéis que meter en el nuevo vídeo para verlo en directo ¿vale? ¿sabes? bueno pero queda o sea cerramos este vídeo vale y subimos el otro y el que quiera ver quién ha ganado porque se meta el nuevo vídeo correcto no mira es lo que ahora me ha dado buena idea mira en eso no lo habíamos pensado lo que vamos a hacer es eso nos vamos a despedir ahora y demás para que se queden todos los comentarios de este vídeo y hacemos hacemos un nuevo directo acto seguido que lo vais a poder si os metéis en nuestro canal ¿vale? lo vamos a hacer en youtube solo ¿vale? nos metéis otra vez en nuestro canal y ahí le vais a ver ¿vale? y entonces ya lo sorteamos en directo y ya con este vídeo de que se ha quedado de lo que es el youtube de este directo ¿vale? de este vídeo podcast y ya veis el sorteo ¿vale? y así lo veis en directo y si no pues tenéis el vídeo ahí en directo ¿de acuerdo? así que nada pues perdonad porque no esperábamos esto y nada pues si 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 se esperaba si se esperaba ya sabéis que como os ha dicho Alija bueno ahora ahora hacemos el el sorteo del juego acto seguido terminamos este directo y como os dice como os ha dicho Alija para participar en el sorteo del otro juego del Kill the Unicorn bueno pues tenéis que eso escribir lo que ha dicho Alija vamos a escribir en las redes sociales pues ponernos ahí y demás y entre todos los que seguirnos eso en las redes sociales y demás sobre todo las de Instagram y la de Facebook ¿vale? y en el canal de YouTube también entonces entre todos esos haremos tres listas ¿vale? bueno eso ya lo explicaremos si sacamos una sola lista una sola lista pero con los tres con los tres que nos siguen tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram ¿vale? así que si nos seguís en los tres sitios tenéis tres posibilidades de que os toque el juego ¿vale? y ahí sobre eso sí que podemos hacer un sorteo ¿vale? les damos un número a cada uno de esa lista o de una sola lista hacemos un sorteo de un número aleatorio y ya está ¿vale? hacemos un sorteo como nos dé la gana sí eso es nos dé mal de explicarlo pero bueno para que en las redes sociales por allá abajo para que salgan para que la gente vaya siguiendo sí, sí eso es lo que iba a comentar entonces como siempre pues nos podéis escribir en nuestras redes sociales que son ahora salen en pantalla en Instagram y Facebook arroba le toca jugar a Sauron y en Twitter arroba jugar a Sauron ¿vale? y luego pues nos podéis ver en directo como siempre en lo que es en YouTube en Facebook ¿vale? y si no pues en formato podcast después nos podéis escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast que son iVos Spotify iTunes y demás plataformas que hay por ahí ¿vale? de podcast y bueno lo que siempre os decimos si os ha gustado el vídeo pues darle un like suscribiros al canal y activar la campanilla para que os llegue más contenido del canal pues que hacemos varias cosas por los i más de hacemos los directos estos de YouTube hacemos partidas en solitario y bueno muchísimas más cosas que vamos a ir haciendo ya después de todo esto bueno también comentarnos que os ha parecido esta nueva presentación el logo nuevo si os gusta que cambiaríais si cambiáis a Lija por ejemplo cosas así como digan como digan que el logo le pondrían las letras en rosa me ha retirado esto ¿cómo te está Laura? bueno y nada que vamos a ir terminando este directo y como siempre os decimos nos vemos en el próximo turno de le toca jugar a Sauron bueno me despido de los que han participado gracias a Lija pues nada nos vemos para la siguiente tramada y pues nada a ver si aguantamos otro año eso es y gracias Bruya a vosotros y yo soy García el que descontrola todo esto un saludo y ahora hacemos el directo acto seguido del sorteo así que nos vemos en el próximo turno de le toca jugar a Sauron ahora como siempre os decimos os toca jugar a vosotros adiós a vosotros jugadores el próximo turno el próximo turno Gracias por ver el video.